Muy bien, esta canción está en el tono de si bemol Ok, ya saben, como es costumbre, empecé enseñando lo que es el requinto de esta canción Seguido por los acordes y su respectivo ritmo Ok, en esta ocasión es solamente una atalatura La canción no está muy complicada Así que bueno, vendría siendo esto Ok, si se dieron cuenta, obviamente aquí vieron toda la canción otra vez Y lo escucharon muy repetitivo, me imagino Ok, si se dan cuenta, la atalatura está dividida por dos recuadros El primer recuadro, este, dice por dos Así que se va a tocar dos veces lo que voy a tocar ahorita Que sería Ok, no tiene pierde Es muy sencillito y ustedes se van a dar cuenta Ok, empezamos aquí Primera cuerda traste uno, segunda cuerda traste tres Luego pasamos a esta nota que es primera tres Segunda cuatro Luego aquí que es primera cinco Segunda seis Y luego acá que sería primera seis Segunda ocho Y básicamente son las únicas notas que vamos a llevar en esta primera parte Entonces sería una vez aquí Una aquí Una aquí Una aquí Y regresamos Es solamente esto Uno 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 Y uno Ok Es una canción muy fácil pero un poquito rápida solamente Ok, después hacemos exactamente lo mismo Uno 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 Y dos Es lo único diferente ¿Se dan cuenta? La primera es así La segunda Y eso se repite dos veces Sería Y bueno Básicamente ahí está la primera parte La segunda parte es básicamente lo mismo pero en otra posición Se dan cuenta Es básicamente lo mismo Ok Ahora vamos a empezar aquí Miren Primera cuerda traste seis La P Quiere decir que vamos a pasar de este traste A otro traste Ok Entonces Chequen bien para que aprendan como se hace esta técnica Vamos a poner el dedo medio Encima de la primera cuerda traste seis Pero vamos a poner el dedo índice al mismo tiempo Misma cuerda traste cinco O sea tenemos los dos dedos a donde mismo Golpeamos Y levantamos esta cuerda Pero al levantar pegamos un pequeño jalón hacia abajo No, no así miren No, es así Un jalón leve No es muy, muy, no es así Bueno, también se escucha bien No, pero es no más leve Ok Entonces es Golpeamos Levantamos Jalamos Y luego subimos a la segunda cuerda A hacer exactamente lo mismo Dedo índice nuevamente En la segunda cuerda traste seis Y dedo anular en este caso En la misma cuerda traste ocho Golpeamos Y hacemos lo mismo Levantamos y jalamos poquito Entonces sería Sin pierda, ¿verdad? Bajamos cinco Ocho Y seis Y eso es básicamente todo Sería Ok Ok, eso es como la primera parte por así decirlo Después se repite lo mismo Pero en lugar de que sea un golpe aquí Va a ser dos Y sería Uno Dos Y eso se repite dos veces Como dice ahí abajo en el recuadro Ok, entonces sería No tiene mucho chiste Ok, ahora todo junto sería así Perfecto Entonces básicamente sería el requinto de esta canción Ahora pasemos a lo que vendría siendo Este, los acordes Y el ritmo de esta canción Muy bien, como les dije al inicio Esta canción está en un tono de si bemol Perfecto Esta canción solamente va a llevar tres Ah no Dos acordes Aún más fácil Va a llevar el acorde de si bemol Y el acorde de fa séptimo o fa siete Todo el tiempo va a ser la misma progresión Ok, perfecto Esta canción está en un tiempo de seis octavos Que se puede traducir de la siguiente forma Ok, sería Bajo primario Abajo, abajo Bajo secundario Abajo Repetimos Bajo primario Abajo, abajo Bajo secundario Abajo A velocidad normal escucharía algo así Perfecto Bueno, en esta ocasión Porque creo que va a estar muy enfocado a los principiantes Vamos a ver una pequeña repasada Normalmente no lo hago Les pongo un documento abajo Que el documento de todas formas ahí va a estar Pero son solamente dos acordes Siempre misma progresión Mismos tiempos Sería Siempre es lo mismo Es Es más, para que tengan mejor dominado esto Digamos que es el ritmo una vez Y cambio 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 Toda la canción así Mira Aunque bueno Ahí hacen esto Ahí omiten esto Este Y solamente marcan ¿Cómo marcan esto? Sencillito Sería este Quinta cuerda Traste número Cinco, seis, siete Ocho Bajamos a la cuarta cuerda Traste cinco Siete Y ocho Entonces quinta cuerda Traste ocho Bajamos cinco Siete Y ocho Sería Y bueno Les recuerdo Abajo en la descripción Va a estar el documento Letras y acordes Así que les recomiendo Aprendanse bien los acordes Aprendanse bien el ritmo Una vez dominen eso Descárguen el documento Y así lo pueden ensayar En donde ustedes quieran Además de que también va a estar Las doraturas del requinto Por si se les olvida Ok Y pues bueno Si el video les gustó Y les sirvió, regálame un me gusta Que en verdad eso me ayuda mucho a mí Para seguir trayendo contenido así un poquito más seguido